Hola y bienvenidos a Top Buceo. Hoy atacamos el tercer y último capítulo de la serie de vídeos dedicados a la regulación de la respiración en buceo. En este capítulo veremos los dos cerebros más importantes para nosotros buceadores en la regulación de la respiración. Me refiero al cerebro emocional y al cerebro consciente. Si aún no lo han hecho, les aconsejo que antes vean los dos primeros capítulos. Para ello solo tienen que darle al enlace que aparece en la parte alta y a la derecha de este vídeo. ¿Ya los han visto? ¡Perfecto! Hagamos pues una última inmersión en las profundidades del cerebro humano. Pasemos ahora al cerebro emocional. Para simplificar, podemos decir que su papel es de asegurar nuestra supervivencia. Para él, la respiración es primordial. Si tocamos a la respiración, se activa y si se activa, toma el control de la respiración. Es un poco nuestro lado primitivo, porque en realidad no ha evolucionado. Y aunque nuestra sociedad sí ha cambiado, seguimos teniendo las mismas necesidades que las de nuestros antepasados, como por ejemplo, ser aceptado por los demás, reproducirnos, alimentarnos, aprender, divertirnos, defendernos. Así, este cerebro sigue funcionando con un programa concebido para resolver problemas planteados a nuestros antepasados hace unos cuantos millones de años. En un contexto completamente diferente, en el cual nuestra supervivencia dependía de nuestra capacidad a movilizar todos nuestros recursos muy rápidamente, sobre todo al enfrentarnos a un peligro. Su funcionamiento, aunque en realidad muy complejo, puede explicarse de manera muy sencilla. Este analiza permanentemente las informaciones que provienen de nuestros sentidos y los compara con las de su memoria emocional. Verdadera base de datos donde se guardan nuestros miedos, alegrías, pasiones, gustos, amigos, amores, problemas, en fin, todas las informaciones consideradas como importantes para nuestra supervivencia. Va a utilizar todas estas informaciones para ayudarnos a anticipar y a reaccionar frente a un peligro potencial, ya sea real o virtual, no hará ninguna diferencia, porque para él todo es cuestión de vida o de muerte. Así, frente a una amenaza real o percibida como tal y gracias a sus potentes neurotransmisores, es capaz de movilizar en apenas un décimo de segundo toda la energía disponible para reaccionar enviando una orden de huida o de combate. El problema es que en aquella época, para ser eficaz, no había que reflexionar demasiado, porque reflexionar o analizar la situación retrasaba nuestra reacción frente al peligro. Hemos heredado, pues, de un cerebro emocional con el poder de desconectar fisiológicamente nuestro cerebro consciente, prohibiendo así toda reflexión o análisis en situaciones emocionalmente fuertes, aunque éstas no pongan realmente nuestra vida en peligro. Una de las mejores armas para limitar la acción de nuestro cerebro emocional es la respiración. Por eso debemos de aprender a utilizar más y mejor el cerebro más importante para nosotros buceadores, es decir, el cerebro consciente, ya que además de ser capaces de enviar órdenes a los músculos respiratorios para controlar la respiración, también podemos percibir las informaciones sobre su estado. Pero el uso del cerebro consciente necesita tiempo y sobre todo mucha más energía y recursos que las tareas automáticas. Así que, para ahorrar energía, nuestro sistema nervioso va de manera natural dar prioridad al uso del cerebro automático. Para invertir esta tendencia, y como en cualquier actividad deportiva o intelectual, hay que entrenarse de manera específica y a largo plazo para que el cerebro consciente sea más activo en el control de la respiración y mejorar así la calidad de esto. Esto es aún más importante en buceo porque recordemos que el programa automático que gestiona nuestra respiración desde hace ya millones de años está lejos de ser el más eficaz para nuestra actividad. El buceo es una actividad que, de por su naturaleza excepcional para nosotros terrícolas, activa mucho nuestro cerebro emocional, tanto para emociones positivas que para emociones negativas. Utilizar el cerebro consciente para canalizar mejor esta activación emocional puede transformarse en una verdadera lucha de cerebros para obtener el control de nuestra respiración y hasta de nuestro cuerpo. Veamos un ejemplo concreto de esta lucha en una situación de activación emocional consciente durante una apnea. Al bloquear la respiración de manera voluntaria, los sensores de los músculos respiratorios activan y provocan el envío de una orden de contracción por parte del cerebro automático. Como nuestro cerebro consciente mantiene su orden de bloqueo, el cerebro automático envía nuevas órdenes de aumento de la potencia. Pero nuestro cerebro consciente sigue aguantando. Como la respiración tiene un papel primordial en nuestra supervivencia, esta situación va a activar rápidamente el cerebro emocional que, en un primer lugar, va a apoyar la orden de contracción muscular y muy rápidamente va a empezar un diálogo más o menos duro con nuestro cerebro consciente para que abandone y que la respiración vuelva a su ritmo natural. El hecho de bloquear la respiración también va a activar los sensores químicos cuyos valores ascendentes de gas carbónico van a aumentar aún más la potencia de la orden y endurecer también la intervención del cerebro emocional. Para alcanzar su objetivo, el cerebro emocional va a utilizar toda una panoplia de argumentos que cada persona va a sentir de manera diferente, que van desde simples sensaciones o pensamientos incómodos hasta la visualización de imágenes desagradables o funestas. Para él, todo vale para ganar el combate y en general lo gana siempre. En buceo, aunque el principio de funcionamiento sea el mismo, tenemos algunas variantes. Veamos esto en detalle. Antes del buceo encontramos a menudo una activación emocional preventiva. El cerebro emocional, en su papel de prevención, va a utilizar todas las informaciones del medio ambiente y las de su base de datos para anticipar un posible peligro. Así pues, es totalmente lógico que cualquier ser humano con un mínimo de consciencia pueda experimentar una ligera emoción a la mera idea de ir bajo el agua. Emoción debida a la excitación y al placer de bucear, pero también a la aprehensión del entorno. Esta emoción va a activar el sistema cardiovascular a través de la adrenalina, acelerando la respiración y el ritmo cardíaco, aumentando la temperatura corporal y activando también el sistema muscular, aumentando la tensión muscular en previsión de una eventual situación crítica. Todo esto conlleva un coste energético y se acompaña en general de una disminución de las capacidades conscientes. Eso explica por qué una persona bajo los efectos del estrés no tiene realmente consciencia de su estado y puede tener gestos o comportamientos inadaptados pese a una formación o entrenamiento previo. Aunque este estado no nos impide bucear, hace que saltemos al agua con menos recursos físicos y mentales, pero también con un sistema emocional bastante activo y susceptible de intensificarse a la mínima ocasión. Así, durante el buceo, frente a una situación considerada como peligrosa por nuestro cerebro emocional, este va a enviar una respuesta cuya potencia y velocidad de reacción será variable, ya que dependiente de la activación emocional previa del contexto, así como de nuestro estado físico, emocional y respiratorio. De esta forma, por ejemplo, frente a una situación que altere nuestra respiración bajo el agua, además de la activación fisiológica descrita previamente, el cerebro emocional va a enviar mensajes más potentes a nuestro cerebro consciente. Esta vez, su objetivo es de hacernos salir de ahí y obligarnos a volver a la superficie. Si nuestro cerebro consciente se mantiene activo, va a empezar una discusión muy tensa entre los dos cerebros. Para ganar este debate, hay que tener muy buenos argumentos y uno de los mejores argumentos para calmar el cerebro emocional es el control consciente de la respiración. Si conseguimos racionalizar nuestra situación y ganamos la lucha de argumentos, el cerebro emocional puede desactivarse igual de rápido que se activó. Si nuestro cerebro emocional toma la delantera en la discusión, nos queda aún una salida de emergencia antes de que tome el control total y desconecte nuestro consciente. Podemos pedir ayuda a nuestro guía o compañero de equipo. Una intervención exterior tranquila, reconfortante y eficaz puede ayudarnos a invertir la tenencia. Gracias a esta ayuda exterior, podemos contener al máximo el cerebro emocional hasta llegar a una zona más segura o aún mejor llegar a retomar completamente el control de la situación. Sin embargo, si el cerebro emocional gana, puede acabar tomando el control total de la situación y desconectar el cerebro consciente. Es lo que llamamos una reacción de pánico. En nuestros próximos vídeos utilizaremos todos estos conocimientos para aprender cómo evitar y cómo reaccionar en este tipo de situaciones gracias a un trabajo adaptado en torno a la respiración, a la toma de conciencia y al equilio. Pero antes de acabar hay que hablar obviamente de la activación emocional la más frecuente en buceo que es debida al placer procurado por nuestra actividad capaz de crear una verdadera adicción al buceo. Porque las sensaciones que vivimos gracias a la gravedad cero, al placer de respirar bajo el agua, de evadirse a otro mundo, de admirar los magníficos paisajes y de compartir nuestras pasiones activan verdaderas descargas de dopamina. Hormona del placer que activa a cada inmersión el circuito de la recompensa y que nos permite evacuar el estrés acumulado y volver con bonitas imágenes y con las baterías nerviosas recargadas al 100%. Pero podemos aumentar aún más esta sensación de placer y de serenidad gracias a una utilización adaptada de la respiración consciente en buceo. Veremos cómo a través de algunos ejercicios prácticos en el próximo vídeo. El tercer y último capítulo de la serie se termina aquí. Espero que estos tres vídeos les hayan ayudado a comprender la importancia de entrenarse a utilizar el cerebro consciente para controlar la respiración en todas las fases de la inmersión. En el siguiente vídeo comenzaremos una nueva serie de vídeos de ejercicios prácticos sobre la respiración con un primer vídeo dedicado al aprendizaje de la respiración consciente. Si les ha gustado el vídeo pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales y si aún no lo han hecho piensen en suscribirse a mi canal youtube y activar las notificaciones para recibir un aviso cuando publique el próximo vídeo. Es completamente gratis. Pues bien, hasta aquí hemos llegado por hoy. Les doy cita en el próximo vídeo y entre tanto les deseo unas excelentes inmersiones y les digo hasta pronto en Top Buceo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!